No queremos que nadie se me quede si me nace, se llama noche, noche especial de amor Ayer, el final de nuestra historia Y ahora, noche especial de amor Y el final de nuestra historia Sigo estando enamorado ¡Vámonos! Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar ¡Esta noche suena la cumbia sabrosa! Sentimiento... Y este es el estilo del sabor Suave para pinciar Buenas noches, el nena Magnífico desde la cumbia La banda cumbalera Poncho Valdés Peter Inquieto Vázquez Chino Galindo Cherokee Poncho Pérez Angie García Mi chamaco El Magnífico Roja, 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 rojas Comanaza para el chingón ¡Belle! Mil Naciones Marcos en vivo Adelio Pide Perdón A la Virgen 7 de diciembre que sea mamita novena De puro pinche corazón El mero, mero imparable Morales Johnny Alves Scrappy David Vázquez Sonido Impactante Fantasma Serpanda Snow Peñaña Ortega El famoso Dani Sentavita Ventran Kevin Itorinio El famoso Chamaco Hoy que no estés Encuentro a la niña Te juro en la noche especial Te pasamos juntos ¡Belle! Sangre solidera presentes hoy Mis chamacos La Sangre Solidera TV Agüe Con mi mirada Zapala Traigo en la sangre linda Como Pancha Piña Defiende a su gente La Malita Mugre presente La Incus Mario Chema Estique el bueno Buen y travieso Siete Carito Siete y Fantasma Sabanazo y los primos de Pache Bellos malos El pinche perro La Mera Leche La Incus Mario Todo de Chamaco estoy La Malita Mugre Esa noche Buen desmandazos chingales Para el grupazo Estreña Rojas Organización de Santa Anita Cuatepec Lateral de Pango Paisano de San Juan La Sabana Siempre apoyando Compaña Gracias Y mi compañero Magia Estreña Rojas Hoy con nosotros Grupo Estreña Rojas Saben Ahora Verde, blanco y rojo Los canales de mi Rosario Siempre presentando Primos y la Mugre Siempre liderando Gran familia Jerry, Morra, Rásper, Violín Chapaquito y Chilango Por Rigo en Sabana Porque yo Masena y Pori Yo Snicker Yo soy Todos mis chamacos Soy Marcos En vivo No espera En vivo Somos Nubaira Te apoyamos de corazón El grito de guerra Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Johnny, Alvin, Esclav y David Mister Pando y Fantasma Eric Hamba Snoopy Junior Degui, Chele, Chimo Dandy Pelico Centavito, Kevin Para Chabón, El Famoso, Pez Yeah Yavi Chiquiño Marianita Para Insel Lady Sony, Mejana Yadén Solana Yadén Solana Ahí está Combo Noso de Madrazo Noche Especial de amor Si Sonido Cumala No te olvidamos Cumala No te olvides de nosotros Porque nosotros Nunca te olvidamos La banda Niños Malos Hasta México La maldita Quinta venida Castro Sacra Desconocido Mi chamaco El lombriz El 13 Jorge Clare Duque Juanita El Ancho Latin Boys Boys, 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 Boys El travieso Siempre tu mano No seas Allá en Cholulita Cholula Te pontla La gente de Guapa San Sebastián Matamoros Tianguizmandán Siempre La gente de Cabrera Atizco Puebla Puro Gran Familia Cholo y Esmara Hasta el Estado Hoy nos recordamos Como no ¿Sabe? Flor de Bocambilia Baita Mugre Gran Familia Bucanitas y Chemas Santander y Chamaquito Chepita Crosito Con los 13 7 Tachis Puro pinche Cumbanero Abuelo Que, 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 que Que se va a hacer Puro cumbanero Puro cumbanero Puro cumbanero Puro cumbanero Dice Dicen que no va a tumbar Pero nunca lo van a lograr Extraño Mi amor de verdad Que no estás junto a mí Quiero La noche especial Pasa más justo Tú y yo Si te quiero La nomadera Siempre Vamos a sonar El mero, mero Y en palabras Morales Y hoy es Albi Albi David Vázquez Fantasma El Nubi Mr. Pana Chivo El famoso Dali Jojo Ortega Kevin Toribio Centavil Te vendrá La Chaparrita La famosa Marianita Lady Sonny Chamaco El famoso Chamaco La maldita Nueva Era Hoy con compañeros Gracias En la capital Del mundo Que suenen Los magníficos De la cumbia Otro sido Magníficos de la cumbia De puro corazón Comanazo Bruno Valdés Aldrichino Jeroqui Jiménez Pedrito Luna Sonidano De mayor Esta noche Suena Para Snickler Una 20 Gran familia Chipita Santana Shane Mapponi Pucanitas Llegui Chapolin Sacude Primo De pase Para mi Chamaco El perrito De la cumbia De la cumbia De la cumbia A